Los dueños del swing, tocando instrumentos varios y ahora lo está demostrando en una banda nueva, en una banda joven, en una banda que está arrancando, pero que por suerte la viene rompiendo, que mañana va a estrenar un tema y que viene con giras y con shows por todos lados. Vamos a hablar con nuestro amigo Brian Oliva. Brian, querido, ¿cómo andás? Bienvenido a la cumbia que me parió. Facundo te saluda, ¿todo bien? Hola, ¿cómo están? Hola Facu, bueno, hola gente, hola gente oyente. Un placer poder estar otra vez, una vez más, hablando con todos ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, te agradezco estos minutitos acá al aire, sé que estás ahí a full con tu hijo, que estás a las corridas y te tomaste la molestia de hablar con nosotros, así que lo valoramos un montón. Contame un poco de Cumbia Power, esto que así nació hace poquito pero que ya está explotado. Bueno, primeramente, qué placer ser primicia en la cumbia que me parió contar esto. Sinceramente, es la primera vez que hacemos una nota radial con la banda. Y bueno, nada, esto surgió en pleno enero, en pleno calor. Yo estoy trabajando en una productora, en MG Recording, en la cual con Maximiliano González, bueno, tenemos una amistad más allá de todo. Y se nos ocurrió grabar unos temas para compartir música. La realidad es esa. La idea era nosotros poner la música como productora y buscar algún cantante que quiera participar de nuestras producciones, ¿no? Claro. La cuestión que... La cuestión es que un día surgió que me puse a cantar el tema. A mí me gusta mucho cantar, siempre me gusta mucho cantar, pero eso es algo que siempre me gustó. Lo tuve escondido por vergüenza. Cuestión que, nada, nos gustó. Nos gustó lo que escuchábamos, lo que queríamos, lo que buscábamos. Y bueno, charlando, 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 sacando el miedo. Y bueno, acá estamos. Hoy Cumbia Power está ya estrenando mañana, si Dios quiere, su segundo videoclip. Bueno, de todo lo que contaste, que me pone muy contento primero por vos, por estar ahí en la productora y por este proyecto que están encarando. Contame, ¿me podés dar un poco más de detalle de por qué te daba vergüenza o por qué no te animabas? Que no es nada ilógico, ¿eh? Todos tenemos vergüenza. Yo también a veces, cuando arranqué con esto de la conducción, tenía alguna que otra vergüenza en tirar algún latiguillo o en hacer algún chiste, ¿viste? Son cosas normales. Bueno, mirá, a mí me gusta ser honesto y, qué sé yo, yo tenía vergüenza por el que dirán, ¿viste? Siempre yo destaco y lo destaco por una cosa que me gustaría que cambie un montón. En la cumbia hay mucha rivalidad, hay mucha competencia, ¿viste? Entonces, como que yo estaba acostumbrado a eso, ¿me explico? Y creo que por eso me daba vergüenza demostrar lo que me gustaba hacer cuando encontré qué era lo que era realmente, lo que me hacía bien era hacer lo que hago. Y ahí fue donde vi la clave para poder animarme a hacer todo lo que hoy en día me animo a hacer. Bueno, vos sabés que esto que acabás de decir, y ya nos metemos de lleno con el estreno del nuevo videoclip y demás, me lo han dicho varios artistas y muchos jóvenes como vos, te pongo algún ejemplo, me lo dijo Alexis Chávez, me lo dijo Horacio Gaitán, me lo dijo hasta el propio Ramiro Villalba, cantante de Grupo Alegría, que ya es una persona un poco más grande, esto de la rivalidad, ¿viste? De estar ahí viendo que saca el otro, la competencia, digo, es tan así porque nosotros desde este lado nos enteramos siempre de alguna cosita, algún chispazo, pero más a modo farandulero, ¿viste? Como para decir, che, ojo que este está medio mal con el otro, pero desde el lado artístico, desde el lado musical, es tan así. Ah, mirá vos, qué lástima, qué lástima. Bueno, vamos a ver si lo podemos reconectar, a ver, vamos a ver si lo podemos llamar. Ahora estoy tirando el centro y cabeceando, aguántenme. Todos los estilos están acá, la cumbia que me parió, séptima temporada. ¡Vamos a ver si lo podemos llamar! Venimos de una política, yo creo, de creencias en la cumbia, de mucha rivalidad, ¿no? Yo no veo sinceramente compañerismo y empatía entre grupos, siempre hay un pero para poder escupir más arriba que el otro, no sé si me explico. Y eso, yo tengo 27 años hoy, vengo de la música que tengo 7 años y, o sea, toda mi vida viví de esto y vi el proceso de todo eso y jamás cambió nada. Siempre hubo competencia. Si vos tocas mejor, te pago menos, si vos haces esto, son menos que yo. Siempre hubo ese pero. Entonces, hoy en día, y ojalá que muchos de los que estén escuchando lo tomen bien, hay que amar la música. Sinceramente yo todo lo que hago lo hago porque me gusta, obviamente con un fin, trabajar de esto porque, a ver, somos grandes y creo que lo que están escuchando entienden lo que dirán, más allá que lo hago porque amo la música, me gusta cantar, me gusta tocar el acordeón, todo. Pero, obviamente que, gracias a lo que consumen mi música, yo puedo vivir por así, ¿no? Entonces, más allá de todo, también quisiera lo mismo para mis colegas de hoy, de esta generación, que es lo que siempre digo y aprovecho para decirlo, a mí me encantaría hacer la influencia de la generación nueva, de poder demostrarlo que trabajando en equipo entre todos podemos llegar a grandes cosas. O sea, lo demostraron, capaz que muchos lo ven como ignorante, pero pensemos y hablemos en los géneros, el trap, el reggaetón, son todos compañeros, se usan entre, se usan, perdón, se apoyan entre todos, ¿no? Sacan lo mejor de cada uno y se ayudan a crecer y eso mismo estaría bueno volcarlo a la cumbia porque acá hay mucho talento. Pero hay muchos talentos que lo esconden y que lo tapan solo por el hecho de tener miedo de desaparecer y dejar ser los número uno. Entonces, yo creo que estaría bueno que todos los que estamos arrancando, por ejemplo en mi caso, que me sigan la idea porque yo creo que la unión hace la fuerza y así es donde vamos a llegar a grandes cosas entre todos. No sé si se entendió un poco. No, se recontraentendió y firmo al pie todo lo que dijiste, desde este lado, no del lado del músico, desde el lado periodístico, me parece que también hay una desunión importante con el tema de la cumbia y que es una lástima porque se podría aprovechar mejor, sin duda. Sí, obviamente, obviamente, porque si vos te pones a pensar, ganamos todos, terminamos ganando todos, porque si vos sos un número grande, vos ya tu gente la tenés, pero me podés darle una ayuda al que está recién arrancando porque al que está arrancando recién tiene su gente y esa gente te va a escuchar a vos solamente por... Esto termina ganando, pero yo creo que hay mucha gente que no lo ven así, tanto empresarios como músicos también, porque los empresarios siempre compran el mismo producto y no le dan oportunidad a los nuevos productos. Entonces, hoy en día poder surgir como banda nueva está muy difícil, pero tampoco es imposible porque hay otras formas y yo creo que hoy en día dentro del Internet se puede lograr un montón de cosas. Nomás que hay que trabajar en equipo, ser constante, disciplinado y pensar en grande y soñar, porque si vamos a estar esperando de que nos den una mano, eso va a ser imposible porque, qué sé yo, yo lo veo de esa forma. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, y hablando de soñar, contame qué se estrena mañana por las redes de Cumbia Power. Bueno, mañana les tengo el agrado de contarles que se estrena Sueña, nuestra segunda producción, que ya está en las plataformas digitales, pero mañana sale el videoclip. Gracias a Dios, cumpliendo cada meta que nos ponemos, es un tema que habla mucho del amor, mucho de uno mismo, creo, de lo que siente hacia la otra persona. Y, nada, ojalá que sea el agrado de todos, espero que les guste tanto lo musical. Hacemos todo desde el alma, desde el pecho, y lo que mostramos es el proceso a lo que nosotros queremos llegar y estaría bueno que lo disfruten de la misma forma que nosotros disfrutamos en hacerlo, para ellos, para ustedes. Claro, sí, sí, acá lo vamos a estar pasando en el programa, como corresponde. Y contame, se vienen giras, ¿no? Estuve ahí, me contó un pajarito que vienen giras varias. Oh, sí, mirá, qué contento, yo estoy muy feliz por todo, es increíble. Bueno, sinceramente estamos cerrando fechas ahora en octubre, si Dios quiere, de la mano de nuestra manager también de Rosario, ya se está escuchando, les mando un saludo, Clavio Aguilóz. Podemos cerrar fechas en octubre, pero tenemos fechas ya confirmadas en Uruguay. Sí, eso es lo más copado de todo esto, de recién arrancar, nos vamos 24, 25, 26 de noviembre, hacemos una gira ahí de tres días, pero bueno, importante para la banda porque es un paso gigantesco. Qué buena onda, qué buena onda, ¿ya habías ido para aquel lado con otras bandas o es la primera vez? Sí, 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 tuve el privilegio de ir a varios lugares, pero esto como ir con mi propia banda, porque también es mi banda. Claro, claro, claro. Esto es mío, ¿viste? Me entiendo, esto es mío. Y ya decir, ya de loco, me voy a Uruguay a tocar con mi banda, qué loco. Y yo, mirá, te estoy contando y me pongo a llorar porque es un montón, tanto el proceso personal como lo musical para llegar a lo que estamos hablando hoy, que la verdad que estoy muy orgulloso de mí y de todas las personas que estamos trabajando para que esto surja. ¿Y cuántos son, Brian, en escenario? ¿Cuántos músicos son? Bueno, nosotros somos cinco músicos, Maxi, Gonzalo, Santi y Cacho. Bueno, y nada, le damos lo mejor para todos, tratamos de ser lo más profesional posible. Aún no lo hemos tocado en vivo, pero bueno, estamos detallando detalles, ultimando detalles siempre tratando de desprefeccionarnos para cuando nos toque salir a la cancha no equivocarnos en nada. Y así va a ser, y así va a ser. Bueno, Brian, contame dónde los pueden encontrar, la gente que está escuchando, que por suerte es mucha, así escucha algunos temas y está pendiente para mañana. Bueno, nos pueden encontrar en nuestra cuenta oficial de la banda cumbiapower.ok en Instagram, en TikTok nos pueden encontrar como cumbiapower también, tenemos cuenta de YouTube, y bueno, después mi Instagram personal es brianoliva95, así que para los que me quieran agregar ahí cualquier consulta, para los que tengan boliche, representantes, todo, ya me pueden charlar, hablamos, ya aprovechamos. Y bueno, estamos disponibles, tenemos agenda abierta, y saludos para toda la gente que está escuchando, la verdad es un placer volver a charlar con ustedes. Bueno, yo lo digo al aire para que quede todo grabado, porque después capaz, viste, uno lo dice y del dicho al hecho. Cuando venga cumbiapower a Buenos Aires, que yo sé que va a ser más temprano que tarde, la comida la pago yo, nos juntamos, hacemos ahí una zapada y comemos algo rico y tomamos algo. Me hago cargo, está grabado, ¿eh? Mirá, no quiero cortar la racha, pero si no me equivoco, capaz que puede seguir para diciembre y tengamos fecha ahí. Y, sinceramente, increíble, increíble las cosas que están pasando. O sea, para mí personalmente es algo grandioso, porque son cosas muy positivas, pero bueno, siempre teniendo fe de que todo va a salir bien. Así que ojalá, Dios quiera y amén, que todo surja de bien. Nos vemos en diciembre. En diciembre nos vemos, te lo aseguro. Brian, querido, un abrazo grande, un abrazo ahí a tu familia, a la banda, y lo mejor para vos, amigo. Bueno, Facu, agradecido de vuelta. Aprovecho para decirte siempre, me acuerdo que la primera llamada que tuvimos fue en la pandemia. Claro. Siempre apoyándome y tirándola mejor. La verdad que es un placer ser la primicia para ustedes y contarles mi proceso, porque la verdad que las tres llamadas que tuvimos fueron de tres procesos distintos. Y hoy poder estar hablando de mi banda es algo grandioso y te lo agradezco mucho por permitir que eso sucediera. No, no, por favor. Te agradecemos a vos por estar acá al aire y de verdad, lo mejor. A la gente buena se merece o está bueno que le pasen cosas buenas, así que me pone muy, muy contento. Un abrazo grande, amigo. Bueno, Facu, muchas gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Así va a ser. Un abrazo a todos. Ahí pasaba Brian Oliva, líder, creador, director de Cumbia Power. Vamos a escuchar un tema de la banda y a la vuelta nos despedimos en este programa de la Cumbia Canepario. ¡Gracias!